Acá, cabrón, aquí hay gato encerrado, y al final de cuentas que quede clarísimo, yo ya algo que he analizado, el candidato a presidente municipal tiene que salir de aquí de este grupo, porque si sale por otro lado, yo puedo vender la elección al gobernador o al que siga, me llevo mi maleta de láneas y se lo lleve la chingada al que venga, así que también, así se los pongo, yo creo que desde lo que vaya a venir el presidente municipal tiene que salir de nosotros, que se tiene que sentar con nosotros para que negocie con nosotros, se quede claro, que los que estén haciendo campañas, los que queden a ser presidente municipal, tienen que se sentar aquí en este grupo, aquí, porque también tengo la capacidad insisto, de mandar la chingada a todo y venderla por la elección, que vaya a salir ganando porque seguramente me va a dar mi buena láneas. Gracias.